Una pregunta también del propio señor Bustos respecto de una reclamación planteada en un cableado en el plan parcial Villa del Prado. Un segundo. Ahora, señor Bustos. Sí, es una pregunta en relación con las medidas que el ayuntamiento piensa tomar con las compañías telefónica y o no, en relación con un pago que ya hace varios años debería haberse efectuado. Perdón, señora Vidal. Sí, pues contra el impago de una obligación económica, señor Bustos, lo que procede precisamente es la vía de apremio. Muchas gracias, señor Bustos. Sí, pues poca premura ha habido en el ayuntamiento para este cobro. Porque, bueno, la pregunta es sencilla, aunque el tema es un tanto complejo y, en cierto modo, sorprendente. Resulta que la Junta de Gobierno del pasado 20 de julio aprobó el requerimiento de pago de 1.245.000 euros a Telefónica y a ONU, en concepto en ambos casos de gastos de urbanización del plan parcial Villa del Prado. A juicios de este grupo municipal, de juicios de Izquierda Unida, el equipo de Gobierno se ha demostrado extremadamente endeble con las citadas operadoras y pensamos que este pleno y el conjunto de la ciudadanía merecen una explicación. Y decimos que ha tenido un comportamiento endeble con ambas compañías porque ambas, como concesionarias de infraestructuras canalizadoras de telecomunicaciones en el momento de urbanizar Villa del Prado, estaban obligadas al pago de los gastos de urbanización correspondientes al coste de la instalación, con anterioridad a su utilización. Pues bien, las gestiones para el cobro se inician en octubre de 2005. Se inician, pero sin que se haya abonado un solo euro, en marzo de 2006, y se les autoriza provisionalmente el despliegue de su red en el plan parcial aludido. Desde entonces, hasta diciembre de 2010, el Ayuntamiento no presentó factura alguna y hasta marzo de 2011 no volvió a requerir el pago. A partir de esta fecha se enviaron numerosos escritos reclamando este pago. Y no es fácil de entender por qué se ha esperado más de cinco años en facturar, por qué se autorizó el despliegue provisional de las redes antes de haber abonado la obra de urbanización, por qué se han dilatado un año y medio las gestiones para el cobro y por qué se han enviado hasta siete escritos antes de requerir formalmente el pago. Pero es que, además, nos encontramos en el informe con expresiones por parte de estas compañías, Telefónica y Oiono, que dan muestra de un comportamiento que, desde luego, no se tolera a cualquier ciudadano de Valladolid. Son expresiones, a nuestro juicio, marcadas por la prepotencia, en el hecho de que parece que incluso las empresas incumplidoras denuncian la falta de comunicación del Ayuntamiento. En fin, el mundo al revés. No nos gusta el comportamiento y la actitud de las dos operadoras, pero tenemos que exigir a este Ayuntamiento un mayor rigor en sus actuaciones y una mayor firmeza en los casos como el que hemos comentado. Da la sensación de que solo se es duro con el ciudadano de a pie, pero con las grandes empresas se nos va la fuerza por la boca. Gracias, señor Bustos. Señora Vidán. Bueno, pues eso no es cierto, señor Bustos. Yo le he contestado que lo procedente era la vía de apremio conforme a la legislación vigente y le voy a explicar por qué se ha tardado en todos estos años. En primer lugar, no se puede facturar hasta que no se conoce el coste total de la obra de urbanización. No sé si sabe usted que el plan parcial de Villa del Prado se ha realizado en diversas fases y hasta que no se ha terminado la última fase no se ha conocido el coste total de la urbanización que ha ascendido nada más y nada menos que a 47 millones de euros. Pero es que, además, hasta que no finaliza el periodo de garantía de la última fase no se puede facturar. Usted hace un relato de los hechos parcial, como siempre en el texto de su pregunta, y lo cierto es que obvia, no sé si deliberadamente o no, la concesión administrativa que se realizó en junio del 2007. Dice que en 2005 podíamos haber facturado, pero no lo hicimos, en 2006. Pero lo cierto es que hay un acuerdo de Junta de Gobierno en el que se otorga concesión administrativa en junio del 2007 a ambas operadoras. Y en esa concesión, en una resolución, se recoge expresamente que deben de esperar a terminar todas las fases para poder facturar. Viene recogido expresamente. Por tanto, nosotros hemos oído el procedimiento legal. Lo cierto es que en el final de una obra se pasan los planos de unos a otros, lógicamente, porque siempre hay discrepancias en las mediciones. Pero nosotros lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir haciendo, y no lo dude usted, es defender la postura del ayuntamiento y defender el dinero que el ayuntamiento ha adelantado para construir esas infraestructuras. Muchas gracias. Señora Vidal.